Y bueno, donde van a reiniciar actividades en San Pedro Garza, allá en Nuevo León, su alcalde Miguel Treviño señaló que la economía ya no aguanta, por lo que del 17 al 31 de mayo abrirán restaurantes con terraza, clubes deportivos al aire libre, estéticas, parques y comercios no esenciales. El único requisito es continuar con las medidas de higiene estrictas. Bares y centros nocturnos, esos podrían abrir, pero hasta finales de junio.